Bueno, creo que en la actualidad todo juego de disparos tiene sus ciertas mañas o trucos rebuscados por jugadores para tener ventaja en contra de sus enemigos. Y ojo, con eso no me refiero a hacks o archivos que ayuden y den facilidad para el momento de atacar como los autoapuntados y esas cosas. Me refiero a mañas o bugs del juego que son pues encontrados por la comunidad y de una vez le sacan provecho al tema. Como el tan famoso, querido y odiado Bug de Mira, que todo el mundo conoce dentro del juego y por lo que veo pues nunca tendrá solución. Así que en este video les quiero traer 5 trucos o mañas que la comunidad pues encontró en Free Fire para sacar ventaja del juego. Ahora si mi hermano, ponte cómodo, deja ese bello like que siempre ayuda y bueno, por mi parte pues no se diga más y vamos con el video. De eso empezar pues por algo que se está haciendo muy común hoy en día dentro del juego. Y resulta que todos estos compas que estamos viendo en pantalla, los famosos top globales en duelo de escuadras, pues la mayoría de ellos o el 70% más o menos, están en esas estrellas altas por buggear partidas. El otro 20% por usar hacks y el pequeño 10% pues sería para los jugadores legales que suben de forma normal sus estrellas. Y la pregunta acá sería, ¿cómo es eso de que buggean partidas? ¿Qué estás hablando Don Bitter? Pero resulta que la maña que estos tops entre comillas usan es el de buggear las partidas. O sea, buscan emparejar siempre con jugadores de muy bajo nivel, ya sean oros, plata o incluso diamantes a lo mucho. Ya que la mayoría pues son jugadores nuevos o prácticamente son malos. Y por ende a estos jugadores top se les hace más fácil ganar las partidas y conseguir su estrella de forma rápida contra esta gente que estamos viendo en pantalla. Me imagino que alguna vez les tuvo que haber pasado que están jugando en su rango bajo y de la nada les aparecen enemigos con estrellas demasiado altas en la partida. Y por más que intenten pues la pierden debido a que les tocó un equipo malo o tal vez no supieron jugarle con estrategia. En fin, este es el tipo de top globales que nos encontramos hoy en día dentro del juego. Al momento de entrar a partida entran sin un jugador y cuando ven que la partida está pareja o se encuentran con rivales del mismo nivel, pues el otro jugador que no entra pues simplemente se queda fuera y la partida acaba por falta de jugadores. Y así sucesivamente hasta que se encuentren jugadores a los cuales pues puedan ganarles. Y bueno, estos son los famosos gran maestros bugueros que usan esa mala maña para poder sumar estrellas y estar en puestos altos. ¿Alguna vez les ha tocado este tipo de partidas o no sabían de este tipo de mala maña dentro del juego? Me gustaría leerlos. Y por cierto, mientras hacía el video pues me emparejó como 3-4 veces con los mismos manes que se salían porque, bueno, tenían miedo a jugar contra nosotros. Gran maestros y malos de paso hermano, porque no querían jugar contra gente de su nivel. Para este puesto nos iremos un par de años atrás, en donde llegar heroico era muy complicado y mucho más aún el tratar de llegar al gran maestro o estar cerca de esos puestos. Porque la forma en cómo te sumaban puntos en aquellas épocas pues sí eran muy pocos puntos. Ese sistema sin duda era muy complicado. Y en aquellos tiempos el mantenerse en puntos altos era jugar con estrategia, ganar partidas con buenas kills o campear hasta el final y tener una buena posición. Ya que si te tumbaban a tu escuadra pues no podías revivirlos y peor aún, si los eliminaban de primero mi hermano perdían puntos como loco. Y eso de que no podías revivir a tus compañeros por tienda o por punto de resurrección mi hermano sí era complicado. Así que en aquellos tiempos los heroicos de puntos altos o los gran maestros descubrieron que había una forma de asegurar una cierta cantidad de puntos para tener en cuenta en el resultado final o la suma final de puntos. Y es que entre más daño tenían al final pues mejor para ellos en el contador final de puntos como había dicho. Por lo cual en partidas muchos optaban por explotar los barriles a sus compañeros ya que con eso sumaban puntos de daño en sus partidas adicionales. Y así pues en todas las partidas a tal punto en el que jugaban hacían daño a sus compañeros y campeaban hasta tener buena posición y si ganaban bien o si no pues también porque aseguraban sus puntos o lo que sea de ellos haciendo daño gente. Esto la verdad duró mucho tiempo hasta que con el tiempo cambiaron el método de puntos y todo se volvió bueno más fácil la verdad. Y por supuesto como deben de saber quitaron los barriles de Free Fire cosa que ya ahora prácticamente parcharon esa maña de asegurar puntos fáciles en clasificatoria haciéndole daño a tus compañeros con los barriles. Y bueno la pregunta acá sería para ustedes. ¿Recuerdan esos tiempos? Y si alguna vez pues tuvieron a alguien aplicando esta mala maña dentro del juego. Me gustaría leerlo suente porque esto es algo ya bastante antiguo. Otra vez de vuelta al modo de duelo de escuadras. Pero esta vez retrocederemos una o dos temporadas. Ya que en la actualidad ya no he visto que tengan esta mala maña. Y resulta que antes pues muchos jugadores optaban por salirse de la zona segura en duelo de escuadras. O sea antes de que el contador acabe y empiece la ronda los jugadores ya salían y avanzaban al lado contrario con granada o arma en mano. Y hacían la mayor cantidad de daño posible. A tal punto en el que parecieran que estuvieron usando hacks. Ya que bueno antes los hackers descarados en duelo de escuadras ni bien terminaba el contador. Y bueno ya estaban del otro lado dándote bala. Pero en fin la comunidad en aquellos tiempos se encontró a la forma de salirse de la zona segura de duelo de escuadras. Y tenían mucha ventaja en cuestión de posición en contra de los enemigos. Y bueno acá la pregunta mía es ¿Cómo carajo se encuentra la gente este tipo de errores en el juego y los utiliza a su favor? Pero eso de salirse de la zona segura antes que los demás sin duda es una maña y de las fuertes que te da mucha ventaja. Es gracioso también porque esto de salirse de la zona segura en sus tiempos fue bastante usado. De tal forma en la que la comunidad usaba distintas maneras de salirse. Unos pues saliéndose del juego desconectando el wifi y reapareciendo fuera de zona. O los otros pues más creativos que utilizaban sus armas o parades glue para buguear a sus compañeros y sacarlos de la zona segura. Y bueno que tiempo es la verdad. A pesar de todo esto de aquí nunca fue baneable ni tampoco fue considerado como para suspender tu cuenta. Pero eso sí Garena le metió un parche del bueno para que la gente pues no abuse del tema. Y es por eso que tal vez hoy en día no vean a este tipo de gente saliéndose de sus zonas en duelo de escuadras. Bueno aquí la pregunta del millón es ¿Lograron usar este bug en sus tiempos o alguna vez lo vieron mientras jugaban? Pues me gustaría leerlo gente. Bueno creo que el modo de clasificatoria tiene más gente tramposa o mañosa. Ya que para esta ocasión nos encontramos con las lanzaderas en este modo de juego. Las cuales como muchos deben de conocer sirven para ser impulsados de una parte del mapa a otra parte del mapa. Con un alcance máximo de 330 metros y que también tiene un cierto diámetro de movimiento. O sea que esta pues no es 360. Pero como es costumbre y sorprende demasiado es el que la comunidad te encontró una forma en la que esta lanzadera viaje más rápido y por supuesto mucho más lejos. Incluso hasta la opción de lanzarse hasta el lado contrario de la lanzadera o sea hasta donde tiene bloqueada la opción. O sea para atrás mi hermano. Revisando bien esta vaina me di cuenta que es obviamente un bug del juego. Pero no es baneable. Solo que si puede ser pachado próximamente y está en lo correcto. Y bueno tampoco es que les voy a enseñar como se hace esta vaina. Simplemente lo tomo como un puesto más para las mañas de los jugadores de Free Fire. Para agarrar ventaja de los errores del juego en contra de los enemigos. Es gracioso porque imagínate estar huyendo de una escuadra, agarras lanzadera, la bogeas y avanzas mucho más metros que ellos. Y los enemigos pues te siguen y al no bogearla pues caen mucho más atrás. O sea más allá de ser un bug este sería una opción más para huir o avanzar más rápido en las partidas. Incluso como comenté al inicio hasta han encontrado la maña de hacer que la lanzadera vaya para atrás. O sea al lado contrario de donde está ubicada y donde está permitido. Pero bueno de que es una maña lo es. Y obviamente forma parte de una más de todas las mañas o trampas que la comunidad usa para jugar. Y es que la verdad me sorprende como la gente puede volver algo ordinario en algo extraordinario. Y bueno me gustaría saber que opinan al respecto. ¿Alguna vez se han topado con este tipo de gente y que haga este truco o es la primera vez que lo ven? Me gustaría leerlos gente. Y si mi gente bella estas pues han sido hasta ahora 4 de las mañas que más usó la comunidad en sus tiempos. Para sacar ventaja o aprovecharse los errores del juego para su beneficio. Me imagino que a lo largo de la existencia de Free Fire han existido muchas más de estas ventajas usadas por la comunidad. Así que si les gustaría que saque una segunda parte pues pueden dejar allá abajo en los comentarios cuáles más conocen. Para así pues traerles un segundo video. Yo pues por mi parte me despido. Un placer haberles traído el top del día de hoy. Espero les haya gustado y si es así un buen like me ayudaría mucho. Y por supuesto más aún si lo comparten con sus amigos. Así que una vez dicho todo esto pues por mi parte no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós.